Hola, me agarraron un troco a un boté. Bienvenidos amiguitos, bienvenidos a un nuevo cuento del Tío B.M. Hoy tengo para contarles una historia de tres personas que no tenían mucho problema con el tamaño. O sí, porque si les gustaba, a diferencia de todos los demás, lo chiquitito. Pero, estas personas son Michael Cove, Brittany Cove, su esposa, y un señor muy especial llamado Scott Alves. Estas tres personas hicieron algo distinto en los juegos de mesa. Allá por el 2014, la gente de Gambling Games, que eran Scott y Brittany, lanzaron una convocatoria para Twitter, porque querían editar juegos. Y obviamente, siendo una editorial chiquitita, estaban cosas, pero la mayoría seguramente me iba a quedar. El tema es que, no por Twitter, sino por Merit, el señor Scott Alves, les mandó un juego terminado, llamado Tiny Epic Planets. Y la verdad que cuando lo miró el señor Cove, dijo, a mí, todo lo que sea ciencia ficción, la verdad, me repele. Entonces le dijo a Alves, vía mail, ¿eh? Che, me encanta tu juego, buenísimo, pero la verdad, no me gusta la idea. Yo quería algo más, más clásico, ¿no? Fantasía épica, monstruos, elfos enanos, algo por el estilo. Aparte de que Gambling Studios tiene un caquito de un caballero. Entonces, dijo, hace una cosa, trata de dar una vuelta, pero me encanta, y, eh, fíjate, mándamelo a nuevo, pensando de acá, dos meses, tres, quizás, les digo, ¿por qué? Porque el juego era un juego 4X, es decir, exploración, expansión, exterminio y explotación de recursos. Es decir, un juego que normalmente son juegos grandes, son juegos con muchos componentes, son mapas grandes, pero claro, él había puesto Tiny Epic Planets. Entonces, Scott, eh, Cove, perdón, le dijo a Scott, maestro, no entiendo, ¿a qué viene lo de Tiny Epic? Me gusta lo chiquito, pero, ¿por qué? Y él dijo, porque cuando yo lo empecé a diseñar, era la época de los microgames, es decir, la época de el doblete, la época del cube, la época de esos juegos que no solamente generaban pocos componentes, sino que también exprimían al mango las mecánicas. Es decir, no había mecánicas redundantes, obviamente no había componentes redundantes, y lo importante es que sean portables. Y ahí es donde Michael Cove le dice, para, 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 ¿pero un 4X portable? Sí, maestro, eso es lo que te estoy proponiendo. Y como no te gustaba la parte de la galaxia, de la ciencia ficción, te lo hice de fantasía. Y ahí tenés, tenés racitas de elfos, horquitos y demás cosas, y todos son distintos reinos. ¿Qué te parece? Y mira, Michael Cove le devolvió la cabeza. ¿Por qué? Porque le gustaba lo chiquito. Entonces, ahorita ni, parece que también. Entonces, ¿qué agarró? Y dijo, perfecto, vamos a sacar el Tiny Epic Kingdoms. Pero no se quedó ahí, porque le dijo, ¿qué otra cosa tenés? A ver ahí en tus ideas, porque sos un tipo que la tiene muy clara, ¿qué tenés ahí? Vos trabajás mucho en esto, ¿no? Y Scott Allen dijo, no, 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 yo soy ingeniero, diseño de productos, durante el día, esto lo hago a la noche. Y ahí cuando Michael Cove fue peor, dijo, pará, yo hago lo mismo. Yo traigo mi trabajo y después quiero editar, pero en mi casa. Y pegaron toda la onda. Entonces, dijeron, bueno, ¿qué otra cosa tenés para editar? Y le mostró el Tiny Epic Defenders. Que acá también es una cuestión medio medieval, ¿no? De reinos y cosas así, como le gustaba mucho a Cove. Pero es totalmente distinto a lo que es mecánicas. Y después de eso, generaron el Tiny Epic Galaxies. Porque Cove le dijo, bueno, ya está, ya me diste dos. Que encima lo sacaron por Kickstarter y levantaron un montón de plata. Y le dijo, bueno, ya me diste los dos que yo quería. ¿Qué querés hacer? Y él dijo, ¿de ciencia ficción? Porque en el principio que no hacemos juegos de ciencia ficción. ¿Por qué no hacemos un Tiny Epic Galaxies? Bueno, dale, ya lo que les he hecho. Por supuesto, le dijo Alms. Porque parece que este hombre no tiene vida. Y lo único que hace es diseñar los juegos. Entonces, en 2015 sacaron el Tiny Epic Defenders y el Tiny Epic Galaxies. Sí, dos en el mismo año. Los dos por Kickstarter. El Tiny Epic Galaxies creo que llegó más o menos por ahí a los 400.000 dólares en la campaña. Pero no sé qué, ¿qué haron ahí? Porque dijeron, pará, si yo empiezo un nuevo juego, ¿qué tal si te propongo dos juegos más? Pero uno en realidad va a ser una expansión para el Kingdoms, para el primero. Entonces, en 2016, sacaron Tiny Epic Kingdoms Heroes Call. Que es una expansión y ahí es donde la gente empezó. ¡Eh! ¡Eh! Ya no me haces juegos tan chiquitos. Tan tiny. ¿Qué pasó? Para eso hubieses hecho un juego más grande. Y Alms y Coe dijeron los dos la misma cosa. Pero en realidad fue Coe quien le dio una cuestión más pintoresca. Dijo, momento, porque siguen siendo portables. Yo soy un tipo que usa pantalones cargos. Entonces, agarro el juego base y me lo pongo en un costado. Y en la expansión y me pongo el otro. Sigue siendo portable, maestro. Y les cerró la boca a todos. Así fue como ese mismo año. Perdón. Sí. En 2016, aparte de la expansión del Tiny Epic Kingdoms Heroes Call. Sacaron el Tiny Epic Western. Y ahí es donde se fue todo el chancho. ¿Por qué? Porque ya teníamos Fantasía Medieval de 4X. Fantasía Medieval de Cooperativo, que es el Defenders. Tenías uno de cartas y dados, que es el Galaxies. Y aparte, de ciencia ficción. Y ahora tenías otro de posicionamiento de trabajadores con cartas de póker, que era el Western. Y ahí fue cuando Cove dijo, pará, vio la mina de oro que estaba al lado, que era el señor Anx, en realidad su cabecita. Y como le gustaba todo lo chiquito, dijo, esto hay que explotarlo, vamos a hacer una línea de todos Tiny Epic. ¿Qué otra cosa tenés? Y Anx dijo, pará, dame tres días y te hago cuatro juegos más. Y en 2017 sacó una expansión para el Tiny Epic Galaxies, que se llama Tiny Epic Galaxies Beyond the Black. Que es esa que está aquí. Y después, en 2017, sacó algo que dijo, ¿qué tanto podemos jugar con el Zelda? Y Michael Cove dijo, no tengo plata para pagar derechos de autor, entonces hagamos algo parecido. Y Anx dijo, sí, porque la verdad que a mí me encanta el Zelda. Y Michael Cove dijo, a mí también, yo soy fanático y vivía jugándolo en la Nintendo. ¡Groso! Entonces que hicieron el Tiny Epic Quest, que es este de acá, que aparte, no solamente es un juego con dados, como el Galaxies, con cartas. Lo importante del juego es que tus personitas van haciendo quests para tratar de salvar al reino. Bueno, ahora, hicieron algo mucho más interesante e innovaron, no solamente en seguir con esta línea de Tiny Epic, de juegos que son grosos, pero chiquititos. Porque innovaron con los item meeples, es decir, meeples, como los que todos conocemos, pero que tienen unos agujeritos y les podés poner armitas. Armas, escudos, arcos, lo que quieran, pociones, lo que sea. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿qué era lo interesante de cualquier RPG? Que tu personaje tenga las cosas que vas ganando en las cuestas. Y ahí fue cuando Alms le dijo, sí, pero ¿pero podemos hacer algo más interesante? Que tengo una carta que sea, tengo una espada más dos. ¿No puedo tener la espadita? Y Cove dijo, déjame revisarlo. Y sí, metieron todo en una cajita chiquita y tenemos item meeples. Luego de eso, en esta enorme historia de lo chiquitito, en el 2018 sacaron una segunda edición del Tiny Epic Defenders, porque era el más chotón a nivel juego, y una expansión que se llama The Dark World. Todo eso en 2018, pero como no se quedan quietos estos muchachos, porque parece que solo están para hacer estos pequeños grandes juegos, sacaron uno nuevo que se llama Zombies. Está en Epic Zombies, donde aparte de los item meeples que tienen armitas, entonces por ejemplo tenés el clásico Sierra o Bat con bar wire alrededor, a lo negan. Ahora aparte le hicieron vehículos a los meeples, entonces tenés una moto, pequeña, chiquitita, todo, tiene que ser chiquito, un auto de policía, y es un juego de supervivencia donde tiene varias modalidades de juego. Después vamos a hablar de cada uno de los juegos en específico, porque si bien son chiquitos, tienen su profundidad, y eso es lo interesante de toda esta saga. Y este año, porque siguen jugando y siguen craneando, sacaron dos nuevos juegos. Uno que se llama Tiny Epic Mechs, es decir, mechas, es decir, ahora el meeples no solamente tiene cositas, armitas para poner, sino que aparte lo puedes poner en un mecha, y sí, de nuevo, todo entra en una caja de estas. Y el Tiny Epic Tactics, que aparte, ahora, no solamente juegan con los meeples y las armitas y demás, sino que aparte juegan con el territorio. Es decir, que en una caja de estas, te vienen distintos territorios, incluidos niveles para hacerlo en 3D. Estos muchachos son unos cráneos, especialmente Scott Adams, porque lo más interesante que tiene toda esta línea es que son todos diseños de él. Pero también tiene el apoyo de este enorme, y a la vez chiquitito, editor llamado Michael Koch. Y obviamente, a su mujer, que ya sabemos que a Britannia le gusta lo chiquitito, es lo que es. La verdad que, como saga, es hermosa. Me parece que lo último que le falta, principalmente como para cumplir con el dado dedicado, y que tenga todas las temáticas, es el superhéroe. Bueno, Scott Adams, desde acá, desde Argentina, desde lo más profundo de nuestra nerditud, necesitamos un Tiny Epic Super Heroes. Dale, maestro, ponete a granear, si sabemos qué te sale. Confiamos en vos. Perdón, me quedé con el tema. Claro, si te gustó este video, como de costumbre, dale a la campanita, suscríbete, comentalo. Pero, ¿le jugaste a alguno de estos juegos? ¿Te gustaron los Tiny Epic? ¿No te gustaron? ¿Sabías la historia de esta gente de los que les gustan los chiquititos, pero que hacen grandes juegos? Bueno, comentalo abajo. Y si querés jugar alguno de los Tiny Epic, o alguno de los otros que tengo aquí atrás, podés venirte a Darreira 2484, al Espacio Geek Out, esto es en Plaza Italia, Ciudad de Buenos Aires, que seguro vas a tener un montón de otros juegos, pero principalmente los pequeños, grandes juegos de este señor Scott Adams y de Gambling Games Studio. Nos vemos en la próxima, y recuerden que en un ratito, en algunos días, vamos a ser específicos de cada uno de los juegos de esta serie, porque la verdad, por lo menos a mí, me gustan un montón. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!